Tenemos aquí en nuestra mesa a Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo han sido tus días desde que cocinaste acá hasta ahora? Agitador. ¿Sí? Sí. ¿Cansados? Sí. Bueno, ¿tu novio todo bien? Sí, todo bien. ¿La fecha de casamiento sigue? ¿La fecha de casamiento sigue? Sí, bueno. ¿Tiene? Todavía no. ¿Qué es lo que te fuiste a vivir con él? No, todavía no me voy a casar. Todavía no. Todavía no, el tipo no ha puesto fecha, pero... Pero es de paso. Es que es de paso. Vamos a hablar con él. Bueno, Verónica, ¿cómo anda la... Si habíamos iniciado una campaña para poder conseguir la prótesis, contame un poquito de cómo es la prótesis, ¿por qué es tan cara, por qué es tan difícil de conseguir? Es muy cara, o sea, por cómo se maneja, por lo que es del exterior. Es alemana. Es alemana, mueve todos los pulgares. Y bueno, se maneja con la mente, es algo que tiene sensibilidad. Es más de unas articulaciones movibles, digamos, independientes, y es la única prótesis que se comercializa biónica en el mundo. Sí. Y esa prótesis, solamente una vos podés implantarte. Sí, una, sí. Y al implantarte esa prótesis vos vas a lograr, obviamente, poder tomar cosas con ella. Sí, sí, sí. Así tan finito es, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y eso vos ya hiciste estudios o viste que esa prótesis es posible para vos? Sí, el doctor Guillermo Allende me la recomienda. Él te la recomienda. Sí, sí. ¿Y esa prótesis únicamente se fabrica en Alemania? Sí, sí. ¿Y cuánto es el precio que averiguaste vos cuesta? Y 435.000 pesos más 10.000 pesos la garantía era el año pasado. Era el año pasado. Sí. Bueno, debe ser más o menos para ahí. Sí, más o menos para ahí. ¿Y eso te lo tienen que...? ¿Se hace a medida? Sí. ¿Se hace a medida? Sí. Así que vos tenés que ir a... A Buenos Aires. ...el representante acá en Buenos Aires del laboratorio, de la fábrica. Sí, sí, sí. Y se hace a medida, así que la tenés que encargar y después te la... Sí, o ir yo para allá. O ir para allá para que te tomen la medida. Bueno, yo les voy a mostrar imágenes, obviamente, que tienen que ver con lo que pasaba acá en el programa el día 3 del 11, es decir, el 3 del mes pasado. Claro. Menos de un mes. Menos de un mes. Bueno, estaba Verónica con nosotros y charlábamos de esta manera, charlaba con Cruz, ¿no? Mirá. Bueno, ¿cómo has vivido todo este tiempo? ¿Cómo han sido estas etapas durísimas, me imagino, en algún momento? Sí, bien. ¿Lo has tomado como algo natural? No, lo he tomado como algo natural. Y en algún momento de este crecimiento es cuando has sentido, sobre todo esta necesidad, que ahora la vamos a contar, de buscar esta prótesis electrónica que te va a dar otra calidad de vida. ¿Cuándo haces el click y decidís tener ganas de, bueno, de buscar justamente esta prótesis? Y hace tiempo que la estamos buscando, pero fue más que todo el año pasado. ¿Pero qué es lo que te hizo cambiar y justamente querer acceder a esas? Porque venías haciendo una vida práctica. Sí, sí. Y porque me hace falta, o sea, para poder seguir estudiando yo necesito la prótesis y ahora que estoy en pareja la necesito también. Bueno, y has desarrollado una habilidad con tus pies. Sí. Bueno, allí ese día, 3 de noviembre, hace un mes, Verónica, bueno, nos contaba toda su historia, allí, después a la semana siguiente vino a cocinar, acá nos volumbró, estaba muy rica la comida, dice el marido que es más rica la que le hace para él, que es la que dice para nosotros, acá nos pijoteó un poco, pijoteó medio rápido, pero bueno, es más rica. Está sentado aquí el Ministro de Salud de la provincia, que es en realidad el que trae alguna noticia. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día. Hola, la Gato, buen día. Buen día, ¿cómo le va? En este caso le toca a usted dar la noticia. Le damos, le cedemos la función periodística. Bueno, sí, la buena noticia es que ayer hemos recibido la confirmación por escrito de que hemos conseguido la totalidad de los fondos para comprar la prótesis. Así que, nosotros, Verónica, Verónica tiene la cobertura de una obra social que se llama Profe, que es una obra social que tiene los ciudadanos que tienen una pensión. Obviamente, esta prótesis, que es una prótesis biónica, se llama Touch Bionic, es una prótesis que está fuera de todo tipo de protocolos. Después, que nosotros vimos el programa y con la gente del Profe, con Daniel Badra, que es el que administra, porque los servicios a los pacientes que tienen Profe, se los provee el Ministerio de Salud de la provincia. Atención médica, medicamentos, prótesis, etc. Pero, obviamente, esta prótesis estaba totalmente fuera de protocolo. Entonces, iniciamos hace un mes, si no que Verónica lo sabe, pero nosotros nunca quisimos decir nada, hasta no tener la certeza, de, en el Ministerio de Salud de la Nación, vía de excepción, la autorización para poder comprar esta prótesis. Entonces, ayer hemos tenido la confirmación de sinistra. ¿Cómo es el sistema? ¿El Ministerio de la Nación le manda la plata? Es decir, le reintegra a ustedes la plata. Nosotros la vamos a comprar desde la provincia para no perder tiempo, vamos a emitir la orden de compra. Hoy mismo empezamos con el procedimiento. Va a demorar unos 30, 40 días. Y la Nación, después, nos va a reintegrar los fondos. La cotización de la ortopedia alemana, que por tratarse de una prótesis alemana, es la única que la vende en el país, es de 435 mil pesos, y ese es el gasto que nos ha autorizado, o sea, la totalidad del gasto, el Ministerio de Salud de la Nación. El jueves pasado, estuvo el Ministro Mansur en Córdoba, tuvimos una serie de actividades con el Ministro de Salud de la Nación, aquí, y yo aproveché para darle el último empujano al trámite en el mano a mano con el Ministro, así que, bueno. ¿Le llegó la información? Yo le voy a dejar una copia a Verónica de la autorización para que ella lo tenga y que se quede con la certeza de que hoy mismo se inicia la gestión y que esperamos en el menor tiempo posible haber concluido el tema. ¿Y qué siente Verónica? Bueno. Ay, no sé, no caigo todavía. Bueno, ¿cuánto hace que estabas esperando esto? ¿Más de mucho tiempo? Sí. ¿Mucho tiempo? ¿Lo veías como lejano? Sí. Bueno, por la cifra, un monto que, bueno, para todo el mundo es difícil, pero bueno, ha llegado, Verónica. ¿Eh? Todo llega. Además, yo creo que ella ha dado un ejemplo de vida, ¿no? Su tesón, su firmeza, su decisión para enfrentar la tragedia que tuvo y es un ejemplo. Entonces, eso fue lo que nosotros sostuvimos a nivel nacional. Que este no era un caso cualquiera. Lo dice la resolución del director nacional de prestaciones médicas del ministerio. Dice que este caso en particular merece este esfuerzo porque, bueno, después vienen los gastos de la... Porque esta prótesis hay que implantarla en Buenos Aires. Es una prótesis que recibe órdenes del cerebro. Entonces, eh... ¿Esto requiere una operación? Es decir, tiene que realizar una intervención quirúrgica seguramente para unir terminales nerviosos. Exactamente. Las placas neuromusculares que se llaman, con los dispositivos de la prótesis que van a cumplir las órdenes, digamos, emitidas por el cerebro. Así que, bueno, nos sentimos muy contentos de poder haber podido ayudar y esto es una buena noticia para ella porque la totalidad de los gastos van a ser cubiertos por nosotros. Bueno, gracias. La verdad que es una buena noticia. Anoche nosotros la llamamos, no sé qué habrá sido, 10 de la noche, para ahí más o menos. Y le dijimos, bueno, veníte que es una buena noticia. No le dijimos qué era. Seguramente te lo habrás imaginado. No. ¿No? No. ¿No? ¿No te lo imaginaba? ¿Qué pensaba? ¿Que te íbamos a hacer cocinar de nuevo acá? No, no sé. No, ya está. No, ya cocino de la media. Está bien. Bueno, esto es tuyo, Vero. Sí. Y seguramente el ministro que en 30, 40 días. Nosotros hoy mismo ponemos en marcha todo el procedimiento. Y obviamente esta es una prótesis que hay que importar, la de Alemania. No hay un stock. Sí, no hay. Además, se dan vuelta y sacan un brazo biónico, ¿no? Supongo que tiene que hacer la medida también. Obviamente, la prótesis va a venir, se va a probar, porque después se hace el reto que se readapta para dejarla exactamente a las necesidades de Verón. La cirugía está en Buenos Aires. En Buenos Aires. Además, es, ministro, una prótesis única en el mundo en sus características y no se puede implantar, según Vero nos contaba, antes de los 18 años. Exactamente. Tal cual. ¿Por qué? Así es. Bueno, una cuestión de maduración de la placa neuromuscular. El muñón tiene que tener la conformación definitiva, digamos. O sea, se requiere de un paciente estabilizado en sus condiciones físicas para después... Y en sus condiciones psicológicas también, ¿no? Sí, claro, bueno, pero eso ella... Sí, es increíble, porque realmente es un ejemplo de fortaleza. Y ella misma dice que nunca se sintió discriminada por eso. Es lo que le sobra, Verónica. Así que, bueno, yo, la verdad que nos sentimos muy contentos ayer cuando recibimos la notificación. Nos pareció un tema realmente importante. Y bueno, ella lo merece. Claro que sí. Bueno, Verónica, ¿será una especie de regalo de papá Noel? Sí, es de Navidad. Mirá que tiene una deuda con nosotros. Yo te dije que si lo grabas, la prótesis tenías que venir a darnos un abrazo a todos. Ah, está bien. Así que tiene que volver. Está bien. Bueno, digamos que febrero, marzo ya estará prácticamente listo, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Que los estudios son muy complicados? No. Todo lo que viene después. Digamos, la prótesis ya está, no es complicado. No. La, 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 el implante, cuando te lo hacen, este demora mucho tiempo, la recuperación, no sabe eso. Está bien. Se haría en Buenos Aires. Sí. Eso se haría en Buenos Aires. Bueno, ya estamos listos. Gracias. Bueno, no le podemos pedir, ministro. Ya está, ya lo hemos sacado. Bueno, gracias. Vemos, gracias. Vemos a desprimir. Gracias. Bueno. Bueno, Vero, uno de los grandes sueños que Vero tiene es andar en bicicleta. Tal vez, ¿quién te dice que antes del otoño te vas a ir andando en bicicleta? Sí. ¿No? Bueno, queda poco. ¿Sos ansiosa o no? A ver. No. No. Bueno, entonces, está bien. Entonces, sos perseverante, eso ya lo hemos visto, y sabrás manejarle esta ansiedad que genera, bueno, una cosa tan esperada. Sí. Bueno, muchas gracias, Vero, por venir. Gracias a ustedes. Y disculpanos la molestia de anoche, porque me parece que valía la pena. Claro, ¿qué tal parece? La que están todos emocionados. Esa es él ahí que también se puso al hombro la lucha de Vero. La abuela va a estar muy feliz también. Está bien. Una gran alegría. Bueno, también lo molestamos anoche. No, por favor. Bueno, pero nos parecía que era bueno porque coincidimos todos en que Verónica nos ha dado un ejemplo a todos, ¿no? Un ejemplo a todos que es para imitar y para tenerlo siempre presente cuando uno por ahí se hace problema por tonteras, pequeñas cosas, pavadas, vanidades, etcétera, etcétera. Y, bueno, acá hay una muestra de superación, de inteligencia, de capacidad, de perseverancia, de todo, de fuerte. Bueno, gracias, Vero. Gracias. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y la verdad que ustedes pusieron en el debate público esta situación y fue muy útil para ayudar a que las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación comprendieran la magnitud de este caso. Así que este programa tiene mucho que ver con el éxito que hemos tenido. Bueno, muchas gracias, Ministro. Gracias a ustedes.